Gracias, muy buenas tardes. Agradeciendo por segunda ocasión la gentileza de estar con ustedes y agradecerle al capítulo del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, Marcial, gracias por las intereses de la invitación, tu equipo de trabajo, fabuloso las atenciones, muy amable, es un gusto estar con ustedes. El paradigma argumentativo de la reforma procesal latinoamericana, y vamos a irnos a un aspecto práctico por razón del tiempo, las evoluciones legislativas, habría que profundizar un poquito en relación a la transición del modelo de Estado que ha sucedido después de la Segunda Guerra Mundial, que trae como consecuencia los modelos acusatorios, instaurados en una primera instancia en 1989 en Italia por el Código Masaya. Cambia el fenómeno de la justicia penal inquisitiva mixta, que teníamos la mayor parte de los países latinoamericanos, seguidoras de ese modelo europeo, a un modelo acusatorio, oral, público, adversarial y concentrado en unidad de acto, que es el que estamos en ese proceso de actualización, también los países latinoamericanos, producto de ese proceso de evolución, que se dio primero en Europa desde la posguerra, y actualmente la mayor parte de los países latinoamericanos estamos en ese proceso de transición. Por eso el tema, el paradigma argumentativo, que tiene relevante importancia hoy día, por el hecho que se ha cambiado del modelo de la motivación en los procesos de codificaciones modernas, es decir, los códigos inquisitivos, a las codificaciones contemporáneas y el contexto de la argumentación. Vamos a centrarnos en este contexto, el cambio de paradigma. La motivación implicaba el elemento fundamental de sustentación de las decisiones judiciales bajo el modelo del positivismo lógico-jurídico, que implicaba la motivación de las premisas, premisa mayor, premisa menor, etc. Y hoy vamos a ver que hay un cambio paradigmático, no expresamente al uso del término argumentación, que viene como influencia del constitucionalismo contemporáneo, pero sí el concepto de fundamentación. De los códigos inquisitivos a los códigos acusatorios, las nuevas codificaciones han dejado más el concepto de motivación y han entrado al de fundamentación. Vamos a ver algunos, vamos a probar con tres modelos argumentativos de nuestro país latinoamericano. Costa Rica, Colombia y Paraguay. Vamos a terminar con Paraguay, para que hagamos un cotejo, una comparación de estos tres modelos de justicia procesal acusatoria. Y cuál es la concepción en la que se encuentra. Costa Rica, en un artículo 142, dice, la sentencia y los autos contendrán una fundamentación clara y precisa. No utiliza el concepto de motivación, que la mayor parte de los códigos, perdón, todos los códigos inquisitivos mixtos lo utilizaban. Por eso, la razón de ser del cambio paradigmático. Vamos usando Costa Rica, Colombia y terminamos con Paraguay. Bueno, en ellas se expresarán los razonamientos, dice el código costalicense, en ellas se expresarán los razonamientos de hechos y de derechos en que se basan las decisiones, así como la indicación del valor otorgado a los medios de prueba. Quiero usar las diapositivas porque vamos a hacer algunas comparaciones en el sentido práctico. En ellas se expresarán, ¿en qué? En la sentencia y los autos. En ellas se expresarán los razonamientos de hechos y de derechos en que se basan las decisiones, así como la indicación del valor otorgado a los medios de prueba. Si una crítica, podemos hacer a la codificación costalicense en este aspecto, es que aquí no varía mucho de los códigos inquisitivos en este contexto. En ellas se expresarán los razonamientos de hechos y de derechos porque mantiene la vieja teoría del tristemente célebre fenómeno binomio fáctico jurídico, hecho y ley, el proceso de subsunción. Sin embargo, salva al final, así como la indicación del valor otorgado a los medios de prueba. No nos resuelve de todo el problema. ¿Por qué no? Entendemos hoy que el operador de justicia requiere de reglamentación para exigirle su aplicación. Si no encuentra la reglamentación, no lo hace. Si no encuentra un sentido de orden, no lo cumple. Por eso, aun cuando cae en el concepto antiguo de claro y preciso, porque hoy el concepto de la argumentación o el paradigma argumentativo no tiene este límite de claro y preciso que traían los códigos inquisitivos. Hoy se le debe permitir al operador de justicia desbordar en la racionalización del proceso y en la racionalización de la argumentación. La simple relación de las pruebas. Sin embargo, a pesar de ese elemento, se salva la codificación. Hacemos referencia a la codificación de Costa Rica cuando dice, por ejemplo, la simple relación de las pruebas. La simple relación de las pruebas. El relato de las pruebas. O la mención de los requerimientos de las partes. Es decir, los argumentos de las partes. No reemplazará en ningún caso la fundamentación. El caso es que el codificador prefirió utilizar el concepto de fundamentación y no el de argumentación. Pero para los efectos es una transición del viejo concepto de motivación que implica solamente justificar y no explicar. Resulta logiable otro elemento del 42 cuando se refiere a la insuficiencia de la fundamentación de la santicia. La codificación tica de nuestros vicinósticos entraron en un elemento nuevo y novedoso en su momento que era la insuficiencia de la argumentación, la insuficiencia de la fundamentación de la decisión que es sancionable. Y no sancionable sino por la misma norma que le impone un efecto. Al decir que sería insuficiente cuando se utilicen formularios, nos referimos a la argumentación de la decisión, sería insuficiente si se utilizan formularios. Es que la mayor parte de nuestras prácticas judiciales se basaron en el inquisitivo del formulario. Esto implica un cambio paradigmático. Lo que se le quiere decir al operador de justicia deja el formulario. Entra a la racionalidad, a la argumentación y a la fundamentación racional de los elementos que integran la decisión judicial. Afirmaciones dogmáticas, frases rutinarias, la simple descripción de los hechos o la sola mención de los elementos de prueba. Ahora, esto escapa a argumentar nosotros, decir, bueno, es que yo estoy argumentando la decisión. Estos no son elementos que integran la argumentación. Son elementos obligatorios que debe presentar el contenido de la decisión. Otro comentario adicional sobre aquella legislación es que la misma línea se establece. No existe fundamentación cuando se haya inobservado las reglas de la sala crítica con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo. Los autos y la sentencia, sin fundamentación, serán ineficaces. Frente a este concepto de ineficacia, entonces, los abogados, los requerentes del derecho a justicia, pueden pedir la anulación de la decisión por insuficiencia de argumentación de la decisión judicial. Ese es un cambio paradigmático que no lo complementaron nunca en los modelos inquisitivos, porque el juez solamente en una o dos páginas podía dictar una decisión condenatoria absolutoria y no había manera de reclamar. No, pero es que no entiendo la sentencia. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el fundamento de la decisión? No podíamos, los operadores, los auxiliares de la justicia, entrar en ese reclamo. Frente a este modelo del cambio de paradigma, se puede recurrir entonces a pedir la anulidad de la sentencia por falta de argumentación. Brevemente, entramos al escenario de Colombia. Hay una diferencia sustancial. Vamos a ver, por ejemplo, el artículo 6.2 del Código Procesal Penal colombiano de corte acusatorio, fundamenta, en verdad, el numeral 4 de ese artículo, porque tiene varios numerales, dice específicamente, fundamentación fáctica, probatoria y jurídica, que aquí es un elemento esencial. El Código Costarricense no lo describe de esa manera. Fundamentación fáctica, probatoria y jurídica, con indicación de los motivos de estimación y desestimación de las pruebas válidamente admitidas en el juicio oral. Aquí entramos a una distinción todavía más contemporánea del contexto de la argumentación. Ojo, hoy, los modelos acusatorios lo que exigen es que la argumentación o el contenido argumentativo de la sentencia separe tres cosas. El argumento de hecho, el argumento de derecho y el argumento de prueba. Lo que antes, en los modelos inquisitivos, el operador de justicia simplemente lo sustentaba en el binomio fáctico-jurídico, es decir, hecho y ley. subsumiendo el hecho en la ley, establecía la responsabilidad o la absolución. No entraba a mayores consideraciones y valoraciones de prueba y tampoco había la manera de exigirle que lo hiciera. El cambio paradigmático hoy, de la motivación a la argumentación, es que sí se le puede exigir al operador de justicia que exprese ese contenido y si no, entonces, se le pide la sanción de la nulidad de la sentencia por efecto de insuficiencia probatoria porque debe argumentar por separado los tres elementos. Por eso hoy se habla de una evaluación, una justicia triádica distinta al binomio fáctico-jurídico que sustentaba en nuestros modelos inquisitivos. Un primer comentario, es evidente que el codificador colombiano se abstuvo de utilizar el concepto de motivación y queremos hacer en esto un énfasis porque es que este es lo que viene transistiendo en las legislaciones, en las reformas judiciales latinoamericanas, el cambio del concepto de motivación al cambio por lo menos de fundamentación. Todavía hay un temor o un concepto de un sentido conservador para no utilizar argumentación. Hay un temor al respecto. Muchos cuestionan que hay una liberalidad en la interpretación de los hechos, de la ley, de la prueba, etc. Y se prefiere entonces, las legislaciones prefieren utilizar el concepto de fundamentación. Y prefirió el de fundamentación pero fue más allá. Y este es el comentario que queríamos hacer adicional. Se habla de fundamentación fáctica, probatoria y jurídica y ello se deriva del deber de la argumentación que debe establecer el juzgador en la resolución o en la sentencia. Breve, Paraguay, miren, si hacemos la comparación, el manejo que tiene el código procesal penal del Paraguay por el artículo 25 refiere a fundamentación, no a motivación. Hay un avance, hay un cambio, hay un mejoramiento, hay un cambio paradigmático que tuvieron ustedes igual. Si revisamos los viejos modelos del código inquisitivo encontramos el concepto de motivación. La sentencia es definitiva y los autos interlocutorios tendrán, y aquí regresa, a ese conservadurismo que llamamos nosotros del viejo modelo inquisitivo, clara y precisa. Y limita al operador de justicia y limita las partes a un concepto claro y preciso cuando lo que es la permisibilidad de la argumentación racional. Entre más el operador de justicia puede explicar o argumentar su decisión es mejor y precisa fundamentación de la decisión. La fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basan las decisiones así como la indicación del valor que se le ha otorgado a los medios de prueba. Si se dan cuenta esta estructura viene siendo cajonera en algunos modelos de reforma que bajo el concepto tímido no se atreven a expandir o abrir el contexto a la argumentación racional. El complemento del 125 el código de ustedes salva y dice la simple relación de los documentos el simple relato del procedimiento o la mención de los requerimientos de las partes los argumentos de las partes o las exposiciones de las partes no reemplazarán en ningún caso la fundamentación que implica el operador y en un sentido práctico los operadores de justicia tienden a transcribir el escrito de la demanda a transcribir el escrito de la contestación de la demanda a hacer una relación de las pruebas en el proceso y tienen un erróneo concepto de decir que eso es argumentar lo que quiere decir la norma es que eso no integra el contexto de la argumentación el contexto de la argumentación es un argumento racional expositivo libre donde se explican las razones y las sin razones pero no los relatos que ya cuentan en el expediente simplemente lo que quiere decir la norma es que ese contenido no se debe tener como contenido argumentista por parte del operador de justicia este cambio paradigmático se nota con mayor visión en materia penal en algunas ocasiones puede que no estén algunos académicos o abogados de acuerdo con nosotros pero en un primer en la evolución histórica el proceso penal salió del proceso civil por eso en muchas codificaciones se habla del proceso común porque se manejaba en una unidad conceptual proceso civil y proceso penal después el proceso civil cogió un mayor desarrollo hacia los contextos de dispositivos hoy día después de los cambios de la segunda guerra mundial el estado constitucional que impuso el garantismo en 1989 Italia proscribe el código rojo con su reforma e introduce los modelos acusatorios públicos orales adversariales y concentrados que es lo que estamos nosotros asimilando ahora en los países latinoamericanos ello implica un contexto del garantismo y ese garantismo exige hoy el contexto de la argumentación jurídica y la argumentación jurídica se desarrolla en esos tres elementos o en la justicia triádica de la que ahora se habla en materia de argumentación para diferenciarlo del binomio fáctico jurídico derecho y hecho que se utilizaba con anterioridad por eso la exigencia hoy entonces de argumentación implica a juicio el juicio triádico de fundamental por separado el hecho el derecho y la prueba en los procesos acusatorios por lo menos que hoy al revés de lo que ha sucedido en época pasada ha desarrollado más el penal y ahora está buscando hacia disciplinas como lo civil porque ahora las reformas orales acusatorias públicas adversariales van hacia el fenómeno civil hacia el fenómeno comercial laboral están inundando las otras áreas pero partió en 1989 desde el código vas allí del modelo de los modelos acusatorios es donde más se ve hoy día el imperativo de la argumentación les agradezco el tiempo que me han dedicado muchas gracias gracias